Notas Submarinas Sonaba bien, el sonido viste que es importante, así que sonó bien del principio entonces te da confianza y ya no se como sonaba afuera pero adentro sonaba lindo y la gente estaba, sonó re lindo, se quedaba y cuando se empiezan a parar también te la pinchan Muy linda, muy linda, muy lindo, la verdad que yo me sentí bien, aparte acompañó, acompañó a la tarde o no, si es muy linda Y la gente que vino, la gente lo ruego a participar, la verdad que muy agradecida por ti Me gustó el lugar acá que salga acá en el medio, me parece muy lindo Si, buenísimo, está muy bueno, hay otra visión, otra óptica ¿no? Si, si, algo nuevo Bueno, ¿cómo pintás las luces? o sea, sale cuando tiene que salir, ¿cómo lo estás manejando hoy por hoy? Estamos como pensando... Se está afianzando, se está afianzando, mirá que está disuelto, se disolvió Problemas internos de banda No tenemos baterista, pero... Peleamos igual Y bueno, pero también esto que tienen ustedes, ser pareja también es un condimento extra ¿no? Si, siempre está Si, tal cual Ah, es re lindo, eso siempre lo digo yo, ensayar es muy difícil y no es con tu pareja, pero te puede tocar No, si es lindo igual, siempre es lindo compartir Mirá, estamos tocando un montón porque, bueno, la escuelita que tenemos ahora está cerrada por vacaciones y tenemos que trabajar, así que hemos salido a hacer el trabajo de músico Muy bien Y nos dimos cuenta que cuando uno sale a buscar, salen fechas, que se puede, o sea, laburar con la música cuando uno está dispuesto y busca Claro Si esperas que te vengan a buscar, obviamente no Así que estamos tocando un montón, estamos comiendo, gracias a eso Entonces dijimos, wey, azules luces, ideal, la verdad que nos está dando mucha confianza con el dúo Tenemos ganas de grabar, de postar bastante, si bien seguir con todos los proyectos que tenemos, pero el dúo darle un poco más de fuerza porque está bueno Está buenísimo, está buenísimo porque es otra parte, no cierto, artística que pueden desarrollar diferente, digamos ¿no? Y creo que los chicos son el claro ejemplo que se puede vivir de la música acá en Dorrego Claro que sí, bueno, no, yo la verdad que súper súper contenta porque es como que veníamos, vivimos desde la música en todo, durante 8 meses, durante nuestro viaje en Brasil Volvimos a pensar, dijimos, bueno, si podemos de viaje, también ponemos en Dorrego Se nos ocurrió la escuelita de música, es bárbaro, ahora se nos cerraron, cerramos por vacaciones y dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Había que tocar Así que salimos a buscar fechas y ese no Y como que el dúo también revivió como que de bastante tiempo de no tocar a volver a ensayar fue como Pero mirá, che, qué lindo estaban arreglados los temas, mirá como una satisfacción Es como que volvió a resurgir el amor por eso Y bueno, y con el frío de la pregunta, se fue pero no te pones Se vuelve Se vuelve Se vuelve rápidamente Se puede vivir de la música, pero hay que tomárselo como un laburo Claro Si no te lo tomás como un laburo, obviamente, ninguna actividad va a ser rentable La magia, eso, no sé si existió alguna vez en la Argentina, pero sería cuando había pocos músicos Pero hay tantos, 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 que si vos no buscás y no buscás laburo es como cualquier otra actividad Claro Si sos albañil, tenés que ofrecer, tenés que saber la gente que sos albañil, y más siendo músico que eso Bueno, tenés que viajar, pero tenés que buscar, pero hay, se puede, sí, se puede y se puede vivir bien Se gana bien, diría yo, en relación a otros trabajos, pero, obviamente llevo mucho trabajo, mucho estudio, mucho ensayo Hay que organizarlo, ¿no es cierto? Si, después se puede ganar, los pares pagan poco y todo, pero en relación a lo que vos disfrutás cuando tocas Y el tiempo que tocas, y se puede, se puede, no te vas a llenar de plata nunca, pero se puede vivir, se puede comer con eso Y creo que la mayoría de los músicos, su sueño es tocar todo el día, entonces, ¿qué hacemos para tocar todo el día? También tengo que comer, y bueno, toquemos para ganar un peso y comer, y con eso, de esa manera, te digo, de vivir, ¿no? Se puede, a nosotros no nos gusta de esa manera vivir, comida y música Sí ¿Qué más se precisa? Bastante austero, o sea, tampoco te voy a decir que cuando voy a derrochar plata en, no sé, vulgaridades No, pero hay que, se puede, se puede, tenés que fordarte un poco más, si querés juntar un mango, tocar más, tocar más y tocar más, también se puede Lo hemos comprobado, cuando estábamos de viaje, queríamos ahorrar plata, y tocábamos más, y bueno, todos los días, y tantas horas por día Y acá es más o menos lo mismo, hay que buscar la vuelta, hay que buscar la vuelta, de fechas, está el Facebook, ahora está... Ahora, hoy día te podés buscar fechas en Buenos Aires por Facebook, podés mandar audios, videos, eh... Sí, sí, está abierto para que uno pueda escribir, digamos, un poco su historia, pero bueno, hay que... hay que meterla, ¿no cierto? Sí, sí, hay que meterla Bueno, chicos, ¿cómo se atiende alguna fecha para el próximo? Sí, el 27 de diciembre, en... para la UM Sur, en el Campo Inamericano, y quizás en Caribe Sur, surja alguna, pero todavía no está confirmado Así que, confirmaremos después por Facebook Bien Pero van saliendo, van saliendo fechitas, gracias a Dios Martín, ¿quieres preguntar algo a los chicos? No, no, yo quiero felicitarlos, nada más, porque me hicieron pasar una tarde así, hermosa, tranqui Bueno, gracias Aparte para Dorrego, viste, yo digo, un viernes, un viernes a la noche, que todo el mundo se va, ¿no? Todo el mundo se quedó y estuvo en la plaza, y eso está bueno Cerró, ¿no? Cerró la noche Sí, cerró la noche No, me dio mucha gracia el monumento, che que estaba de espalda Estaba de espalda la gente Estaba de espalda la gente Sí, sí, estaba No los quise mirar, Dorrego No, 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 estaba en otra historia Como que, sí, eso, eso es significativo, pero... Dorrego nos da la espalda No, ese quería dar vueltas, me estaba re duro Sí, no puede, la verdad realmente la hicieron así Chicos, bueno, muchas gracias, gracias por el espacio, el momento, así que bueno, éxitos Gracias, gracias a ustedes, chicos, por la nota Aguante a la submarina, que es lo que va a salvar al mundo No sé si tanto, pero estamos intentando hacer algo No, pero esas cosas... Chicos, bueno, gracias, nos vemos Gracias, vamos a ver Gracias.